¿Qué tal Natanael? Nuevamente el saludo para ustedes, para nuestros televidentes. Es así, llegamos hasta la ciudad de San Bernardín, de San Lorenzo, digo bien, estamos acá en la Universidad Nacional de Asunción, frente mismo al rectorado, como podrán ustedes observar, ya se encuentran estos alumnos realizando esta manifestación ante lo que tiene que ver con la aprobación del proyecto de ley de Arancel Cero, más precisamente hablamos del proyecto de ley del Fondo Nacional de Alimentación Escolar. Y este es el cántico que están realizando en este momento, en contra justamente de esto que tiene que ver y que ellos señalan que afectaría parte de lo que habla en relación a Arancel Cero también, que es la preocupación que tienen estos estudiantes. Nos encontramos aquí con varios de los representantes de este grupo, que también están divididos en otras partes también de este predio de la UNA, así que vamos a conversar también con ellos para que puedan darnos mayores precisiones acerca de esto y de esta preocupación que tiene que ver con este proyecto de ley. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por el espacio. Sí, tenemos una preocupación muy grande porque el Arancel Cero realmente no está garantizado, el blindaje no existe realmente porque le estaba en déficit, y si no nos sacan el rubro a nosotros le pueden sacar a otros espacios. Bueno, en este caso justamente esa es la preocupación mayor que tienen ustedes. Ahora, la consulta es, a partir de estas manifestaciones que están realizando, ¿alguna autoridad ya llegó a conversar con ustedes, se presentó hasta acá? ¿Tienen esa alguna confirmación? No te puedo confirmar realmente si de forma individual intentó acercarse a un dirigente, pero de forma concreta, en el conjunto, no se acercó todavía ningún legislador, ningún dirigente, nadie. Ahora, ¿esta manifestación es en forma indefinida? ¿Están también afectadas otras facultades acá dentro de la universidad? Exactamente, es de forma indefinida. Nosotros estamos solicitando la erogación del Hambre Cero, garantizar lo que sería el Arancel Cero y por sobre todo exigir que si la reforma tributaria, exigimos lo que sería el corte, los salarios a los legisladores, diputados, senadores, y también hablar sobre el Arancel Cero en ese sentido. Hasta que nos den las condiciones, no vamos a desistir, es indefinido y tenemos el apoyo bastante de la comunidad educativa en su extensión. Limitamos a todos los compañeros a que puedan sumarse a esta lucha con nosotros, en conjunto con las diferentes unidades académicas, que se involucren en estos espacios en donde vamos a trabajar en conjunto para seguir luchando por todos los derechos que merecemos, que están establecidos por la Constitución Nacional y que tenemos que salir a defender para seguir construyendo un mejor espacio para todos. Ahora, en relación a los puntos que señala este proyecto de ley, existen algunos que ustedes pueden citar y que son los que les preocupan a ustedes, que son los que estarían afectando al Arancel Cero, que es justamente la razón principal por la cual se están manifestando. Claro, el Arancel Cero en este caso es lo que principalmente hace derogar, deroga lo que sería el FONACIE, destina el 80% de sus recursos a lo que sería el FONAE y esto no solo afecta al Arancel Cero y de eso queremos hacerlo entender. El Arancel Cero es uno de los implicados en este proceso de la afectación masiva, sino también están lo que serían las escuelas públicas subvencionadas, está la salud mental, está la salud pública, están los proyectos de lo que sería el Fondo de Excelencia Educativa y Investigación, o sea, todo esto se ve afectado. Como universidad, donde formamos el pensamiento libre, donde formamos la investigación, nos parece un insulto realmente que primero nos desfinancien y seguro en este caso nos nieguen de hacer investigaciones de forma sustentada por lo menos. Ahora, ustedes también dan como un plazo a las autoridades para que puedan llegar hasta acá, para que les puedan dar alguna mención real acerca de lo que va a pasar con este proyecto de ley, eso también están ustedes emplazándoles también a las autoridades. Nosotros en realidad no vamos a marcar ningún plazo porque nuestro plan de avance es un plan de lucha. Nosotros empezamos con la toma justamente de la Facultad de Ciencias Sociales, luego avanzamos la toma de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Artes, a la de Ciencias Exactas y Naturales, luego pasamos a la Politécnica, hay asambleas que se están realizando, el rectorado está sitiado y está tomado. Realmente no le vamos a poner un plazo porque ya nosotros quemamos las instancias suficientes y ellos no respetaron los procesos, nos ignoraron y tomaron en nuestra consideración como un insulto en todas ocasiones. Nos llamaron vándalos, nos llamaron desinformados, nos llamaron ignorantes, nos llamaron en este caso desarticuladores de un proyecto de ley. Nosotros hoy en día no estamos poniendo plazos, ¿por qué? Porque ya cumplimos con el proceso. Ellos tienen que acercarse inmediatamente a buscar soluciones acá, acá en la Universidad Nacional de Asunción, en las distintas universidades e instituciones. Nosotros ya cumplimos con la parte y vamos a seguir luchando. Ahora entiendo que también está prevista una asamblea para esta tarde, ¿ahora qué puntos van a tratar en esta asamblea? Por cuestiones obviamente de seguridad y logística, nosotros no podemos revelar lo que serían en este caso los puntos que vamos a tratar en la asamblea, pero podemos afirmar algo, que es que vamos a buscar la unidad estudiantil y las medidas necesarias para que esto se siga expandiendo y siga siendo un método efectivo. Nosotros sabemos que la toma, en este caso el campus, es una propuesta muy interesante y hasta ahora se sigue replicando. Hay dos asambleas pendientes en este caso, no voy a mencionar las facultades, pero se están dando las asambleas, y estamos en la unidad de acción. Retiramos la invitación a todos los compañeros para esta asamblea, para esta convocatoria en frente al rectorado actualmente, y luego a la asamblea a la que vamos a convocar, y en la que podamos participar para llegar a decisiones concretas que vamos a tomar. Entonces los invitamos a formar parte, a venir acá, a manifestarse, a acompañar esta lucha que es de todos, y también a formar parte de la asamblea en donde ustedes van a estar representados, en donde ustedes van a seguir luchando por esto que es de todos. Entonces, le invitamos a que no solamente se escondan dentro del teclado, que vengan acá y que le invitan a sus demás compañeros también, para que entre todos juntos podamos sacar adelante este proyecto. Que de hecho, compañeros, hemos podido observar que en todo el predio de la universidad existen grupos que están puestos en lugares estratégicos, entonces son varios los alumnos que también están participando de esto, y el llamado que hacen ustedes también para que se vayan sumando. Así mismo, consideramos que la única forma de seguir luchando es participando e involucrándose en este tipo de espacios. Entonces, nuevamente, nosotros los invitamos, acá estamos de diferentes unidades académicas, de diferentes facultades, totalmente a que vengan a participar y a seguir conversando para las futuras decisiones que estaremos tomando. Yo, en particular, soy de la Facultad Politécnica, consideramos que este es un proceso histórico en el cual la Facultad Politécnica vuelve a ser bastión, vuelve a ser parte del bastión de la lucha universitaria. Y acá tenemos las precursoras, en este caso, de la toma en el campus, que son de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Artes, que nos pueden comentar también cómo se vieron dando las cosas. Bueno, en este caso, también participando de esta manifestación, de esta toma, justamente para reclamar ese derecho, que ustedes ya lo dejaron claro, que están también en varios los carteles, en varios los cánticos, así que esa es la idea, justamente, de esta toma. Sí, nosotros de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte, estamos en toma y paro indefinido estudiantil desde hace dos días, y estamos en completo rechazo de la ley del hambre cero. Nosotros no solo nos preocupa el arancel, sino que nos preocupan todos los otros gremios, que el FONACIDE solía cubrir y ahora se quedan desfinanciados. Investigación, infraestructura, salud mental, nosotros nos preocupa no solo como estudiantes, sino como ciudadanos. Bueno, nosotros primero que nada, también queremos instar, y que seguimos, vamos a seguir articulando, y que vamos a seguir tomando medidas en respecto a lo que va a ser la defensa del arancel cero. Entonces, también invitar a todos los que son de las otras facultades, de institutos que también nos están apoyando. Por suerte, tenemos ya articulaciones en la mayoría de las facultades, o sea que vamos a seguir tomando, vamos a seguir tomando maneras y formas de que si no nos escuchan, vamos a tener que tomar medidas un poquito más fuertes, un poquito más mayores. Entonces, primero que nada es que nos escuchen. Nos tienen que escuchar, porque acá estamos los estudiantados, y aquí no vamos a retocer, eso es lo importante. Gracias. Bueno, ahí están los puntos, compañeros, acerca de este reclamo que realizan los alumnos, y los cánticos que ya ustedes pueden escuchar. Vamos a acercarnos también para que ustedes puedan tener referencia, y los distintos carteles que están puestos aquí también frente al rectorado. Bueno, ahí está la voz de protesta de todo el sector estudiantil, quienes son los que más se ven afectados, justamente porque se van a quedar sin fondos ya con esta ley arancel. Qué futuro, ¿no? Puede tener un país si se te quita la posibilidad de estudiar, de prepararte, de formarte. Claro. Es limitar el futuro prácticamente. Y más los jóvenes, ¿verdad? Que no todos tienen la posibilidad de estudiar y trabajar al mismo tiempo para poder pagar sus estudios. Y aparte, son carreras bastante pesadas, que requieren mucho tiempo y sacrificio por sobre todas las cosas. Bueno, Oliver, estamos atentos a cómo va a continuar entonces esta movilización y las personas que se vayan ya adhiriendo. Muchas gracias. Hasta luego.